¡Chaco! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Chaco? ¿Qué dice la gente? El día de hoy, buscas. Seguramente ya la revéa, está subida. Y 10.85. Vamos a ver, Chaco. Dios quiera que nos saquen algo, eh. Pide un Tots, que está por acá, Terrier, y un 55 de química. Me falta la química, pero así de fácil, así de fácil que soy. Por acá, Pirupi, Pirupa, Pirupi. Espérate, no me da la química. Espérate. Claro, pues ya está. La verdad que está igual que el año pasado, ¿no? Porque, bueno, ahora tiene que ser este... Mi alarma, mi alarma, se supone. Se supone que ahora es solo una vez. El año pasado era mil veces, era infinito, pero... Ahora solo se puede hacer una vez repetible. El año pasado lo estaba regalando, ¿no? Así que, bueno, Chacos. Este de acá, interesante. Porque, bueno, no está tan caro. Porque 10.85 son 10 jugadores. Es bastante. Vamos a ver qué sale, Chacos. Dios quiera que nos salga algo. Y 10.85, ¿no? Vamos allá. Chacos, que nos salga algo, Dios mío. Que nos salga algo. Vamos con la mejorada de 10.85. Y, bueno, los que tengan share, me avisan, eh. Mándeme share, pri, pri, pri. A ver qué tal va. Este sobrecito. Suerte, muchísimas gracias, amigo Yadzi. Los que tengan el sogue, ya saben, Chacos. Me dicen, papas, yo sé share. Pa' acá tengo que mandar lo mismo. Vamos. Yo vi que salió CR7, dice. Ayer me salió que le hicieron una cuenta secundaria. Vamos. Vamos. 10.85. Vamos a ver qué sale. Vamos. Tú te... Ay, no. 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 Ra. Uuuh. Ay, ay, ay. Por 1.89. Vamos a ver qué sale adentro. No lo quiero ver, eh. Mejor caca, dice. Fuah. A ver. Todos son 86 o más. Pero... Qué daño, es que acá espero una carta chetada. A ver, vamos a hacer unos más ya en cuentas que tengo. ¿Qué tal rendiré este podcast? Ahorita seguramente suba la review. Toda Müller. Bueno, Müller lo tengo ahí. Vamos a hacer uno más, ya, Chacos. Vamos a ver si es suerte. Chaco, a ver. Eh... Me han mandado un primer share. Me han pedido por ahí escondite. Con Florentino. Así que tengo esta foto de acá que está impresionante. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos. 10.85. Vamos. A ver qué es. Es Hellliner, creo. Creo que es Hellliner, ¿no? ¿Puede ser Hellliner? ¿Puede ser Hellliner? Vamos. ¿Se ve por ahí el filo? ¿Es una carta de oro o no? A ver, te voy a decir que es carta de oro debe ser. ¡Ah, no! Yu Gómez. ¿Puede? Chesney. Joao Félix. Ojo, eh. Hakimi. Miliko Isaić. Jorginho. Jordi Alba. Labort. Timo Werner. Que Gartaza. Forsget. Asio Forsget. ¡Ay, bueno! Bueno, Joao Félix es buena media, sí. Pero han salido 3.85, o sea. Pucha, yo pensé que era Hellliner. Forsget salió. ¿Qué ha hecho Forsget para salir, oye? Bueno. Acá está otro sobre. No sabía que podía salir yo Gómez. No está mal. Buenas medias, buenas medias acá. Chaco, a ver. Esto es lo que puede salir. Me pide que vea su equipo. Eso es lo que puede salir. Esto. Todo esto. Chaco, Full HD, Mbappé, Messi, Zemansimi, Rashford, Dembélé, Coutinho, Neymar. Cartas interesantes, ¿sabes? Por ahí, poco winter wikara. Hazard, Vinicius. Cartas interesantes. Walker, oye. Un Walker estaría bueno. Vamos a ver por acá tu equipo. Piru-Piru rápidamente. Bueno, bueno, bueno. Creo que nuestro equipo... Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Qué sale aquí rápidamente. papi 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 pati papi 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 juniors y bueno y está bien bien buena media buena media por acá harry game y adentro vamos uy marquillos marquillos christensen ojo está mala bien chibi o el chibi el chibi nos tiene un sobre de 10 85 obviamente ese sobre renta pero completamente antes de los 90 ya está pero esperamos algo todo no algún todos buenos que todos nos salen un food fantasy algo así no vamos 10 85 a ver qué sale seguramente es que ya se han quedado sin ideas amigo nech ojo y mira teo hernández 89 cuánto pide este de verdad es el turno de 89 a buen if pero para ese seno le faltan 21 semanas para navidad no arbolito no un santa que los pongo yo oye terner está mal a ver vamos a ver hoy no hoy que rico a ver lo bueno de ese sobre es que si te salen foods fantasy ya está philip coutinho esa carta de que hace review le quiero hacer review no sé por ahí en los comentarios decirme hoy vamos a hacer review a coutinho pero ya es acá muy bueno acá en su sobre si sale un poti o te sale de un foot y ya está perdón foot y es un foot fantasy coutinho buena carta y no sé por qué hago ya o sea el último no sale en la pantalla viene ahí a philip coutinho secundaria la secu vamos allá chaco la vida es tan hermosa digo yo la monita que es la vida 10 85 un directo del papitas de todo un poco voy a 10 85 por adentro con que quiero que me tiene chale por ahí inicial quiero vamos vamos allá dios santo padre nuestro que es en el cielo santificado sea el papita bueno tengo que abrir este porque tenemos acá un bruno fernández y un chasney guardados así que no vean que estoy loco porque para manda porque papá mandas un if y un toads porque tenía dos tenía dos ahí así que bueno vamos chaco 10 85 vamos a ver qué sale igual ya sabemos la pantalla nos sale una mierda pero en en lo de adentro todo y todo y puta madre no y me olvido que está esta basura a ver igual adentro tengo fe tengo fe por ahí es repetir en dos días me gusta la palabra chacos su español y a la palabra chacos es con cae la palabra chacos que en la presente es verdad que había anunciado múltiples nuevos servidores acá en su abriga al menos no en méxico hay como 10 servidores uy a ver no me quejo cae walker no me quejo para nada aunque está james gratis no me quejo igual que era un walker ahí y sólo 285 yo acá no me quejo está esa es saca rentó porque con 92 y todo esto renta acá renta acá rentó también igual que hoy está bien me gusta muy buen sobre este acá pero bueno obviamente un walker chetado estaría bueno no el 99 estaría bueno chaco vamos mano javerso que viene bien todos para ms que viene para ms o delantero o havers y la reviene canal joshua que tal amigo vamos chacos me vio escondite el amigo presto 12 de su equipo buen equipo a pedir pelé james buen equipo el equipo está bueno estaba en el equipo eso ya igual a futuro cambiarlo no por un manecito vamos déjenle para que el gusas porque canina disponible que usaría una serena ahorita unas papas fuertes serían buenas 185 vamos a un apellido por el escondite y de braga uy no me lo creo esto de hoy el liner puede ser van dyke a ver a ver qué es esto a ver digo carlos lautaro te quedes 85 o sea ya vale correa upa pecano laborde varilla no me lo creo o es eso que se ha sido de fecha cosa y realmente es lo mismo oye ese sobre si no me gustó literalmente es una es una escalera hoy 90 89 80 y 87 86 y bueno ningún if ningún if tampoco verdad no sé ni un if te soy es un poco ya no ha rentado ese sobre aunque bueno todo 89 no pero no no me ha rentado no me ha rentado oh vamos escondite dice estudio walter escondite pide el señor en agosto vamos y este tío es un imbécil no te lo digo a ti walter ah por ese caso 10 85 cuncha a subir como me va a hacer eso hay nuevo token si parece que si ni dos vamos allá dios quiera eh no habría un software de oro no ni saco nada ni saco nada vamos le cartas a azura que rápido es el p5 a diferencia pero brutal con el p4 vamos y hoy en el zingo y hoy en el zingo y hoy en el zingo ojo coque 85 pero no 85 2 85 no 3 no 4 no 5 no no me lo puedo creer 6 7 8 oh ostras ola oye dios no 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 vamos chaco 10 85 a ver cuál es la conclusión que sí tienes tienes alguna posibilidad que salga algo malo por supuesto en la vida no todo sale bien evidentemente pero bueno es que así es la vida la vida es son momentos no vamos a ver qué tal va el zong está bueno el zong para mí qué tal amigo Luis Vargas ojo marquinhos el zong está bueno algo puede salir lo recomiendo pues 100% o sea algo algo bueno puede salir el único salado que hemos tenido ha sido el walter el walter el walter sí sacó literalmente un zongue de oro o sea un zongue buggeado hay menos para venir a un zongue bug tengo 185 mándame Luis Vargas con el Luis Vargas despido creo aquí recomiendo si te cancelo y Pereira te cancelo mil veces vamos uuuu va el verde ahí mira marquinhos eso da link te da link no está mal nada mal bien busca de ser un millón de monedas más o menos piensa 89 no creo que sea tan caro vamos 185 merengues venga ya eh eso que prácticamente no está mal para pegar suerte ojo y ya ahí entro puede salir algo prácticamente te devuelven lo que das en SS aparte soy salado lo único bueno que me ha salido este en todo el FIFA es Maximin buena carta Maximin pero manda Shale también el papita saca papita saca hemos sacado marquinhos hemos sacado un cutiño uh militado pero es que este militado a ver este sobre está bonito pero es un poco F también pura medias no hay nada interesante militado con 29 regates para pegarlo ¿no? pero evidentemente su carta TOTS es mejor alguno por ahí pero nada tampoco tampoco la caja vamos chinatown hoy Chaco te pregunta ¿cuándo es que van a sacar a Messi y 100? deberían sacar a Messi y 100 ¿eh? esperemos en los footy ¿no? que saca Messi y 100 Chacos uh este tiene todos los sobres ¿ah? pero igual solo habrá el 85 bueno Chaco hemos sacado buenas cosas no nos vamos a quejar hemos sacado muy buenas medias ¿va a dar pena el sobre? por supuesto que sí vale a la pena hemos sacado un cutiño me faltó un DML un francesito ¿do la roba? ¿y usted? Lewandowski no, no quiero ver a Lewandowski no lo quiero ver no lo quiero ver ¿cuándo era el T85? no tengo ni idea pero bueno ya está este 10 que bueno uh este sobre sí está bien bonito ¿ah? por ahí Lewandowski Walker a tal buenas cartas acá hay buenas cartas bonito está bonito ese so ha salido un 85 ¿verdad? ha salido un 85 en ese sobre que he podido chacos háganlo hagan ese sobre que está bien bonito espero les gusta el video hemos sacado algunas cosas por ahí sale mejor el SS Puskas o comprarlo siempre, comprar siempre para piensar el N5 uy no, no puedo abrirlo ahorita yo que te lo guardo guardo amigos espero les gusta el video chacos suscríbanse toda esa vaina 25 likes para video de Puskas espero les ha gustado el video y nada chacos se supone que es lo que puede salir así que bueno dejen su like y toda esa vaina gracias para toda la gente que se pasó bueno de todo esto no hemos sacado ni un Totti pero hemos sacado Coutinho esta es la fila 2 espero les ha gustado el video y nada los quiero chacos chacos adiós